Amigos de Quiero Música en mi idioma, estamos acá en un nuevo chateando y tengo a una invitada de lujo. La estamos viendo muy seguido en la pantalla de Quiero Música en mi idioma y la vamos a recibir nuevamente a Mel Lescano. ¿Cómo estás Mel? Hola Abren, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ya te veo más que a mis hermanas. Eww, posta que sí. Bueno, lindo verte de nuevo, ya sos parte acá de la casa de Quiero, sos nueva conductora. Quiero saber, ¿cómo te estás llevando con este rol? Si ya habías tenido contacto con la conducción, si era algo que te gustaba, que querías hacer. Bueno, empecé en la conducción allá por 1920, cuando tenía 18, 19 años. Estaba en un programa en un canal que se llamaba Fashion TV, no sé si te acordás. Re, bueno. Y ahí era como notera en eventos y algunas veces conducía el programa, que la conducción la llevaba a Lore Strull en ese momento y a veces me tocaba hacerlo a mí también. Y ahí experimenté y me encantó. Pero después viste, bueno, la música como que me fue llevando y un poco salí de ese rol de conductora. Pero bueno, en Quiero mi mundo amo hacerlo porque amo hablar de esa temática. Así que nada, me estoy volviendo a reencontrar con mi conductora interna. ¿Cómo empezó el amor por el medio ambiente, el cuidado, los animales también? ¿Cuándo te pico, Luchito? ¿Fue desde que sos chica? Bueno, los animales siempre, desde toda la vida, desde que nací. Nací rodeada de animales y los amaba y los protegía. No vengo de una familia en la cual los animales sean como, uh, sino que, como la mayoría de los seres humanos, era la mascota, ¿viste? La mascota de la casa, como el accesorio, el amuleto. Pero yo entendía que ellos eran parte de la familia también, que eran mucho más que eso. Y bueno, a medida que fui creciendo, me fui interiorizando, fui aprendiendo un montón sobre el tema. Ahí me empecé a juntar con varias rescatistas y bueno, entendí que el amor no se compra, que el amor se adopta, que el amor se rescata, que se saca de situaciones tremendas. Y bueno, así empezó mi amor por los animales y por rescatarlos. Claro. Y en ese viaje de encontrarme con los animales, de que empecé yo ya hace siete, ocho años que soy vegetariana, hace tres años que soy vegana. En todo eso también fui vinculando lo que es los animales con el medio ambiente, lo que es el veganismo como parte también del cuidado del planeta. Y ahí empecé a tomar conciencia de un montón de cosas y de las pequeñas cositas que podíamos ir haciendo para cambiar este mundo, que si seguimos así, lamentablemente le queda muy poco. ¿Cómo ves? Vos que sabés del tema y que estás metida todos los días de tu vida, ¿lo ves muy mal? ¿Cómo está la situación a nivel concientización de la gente? ¿Ves que no avanza? No sé, yo siento que cada vez se habla más de cosas que antes no se hablaban nunca. ¿Vos cómo lo ves? Sí, veo que se toma más conciencia, veo que bueno, ahora salió una ley de educación ambiental, que eso es fundamental para que los niños como que vengan ya con otra cabeza, de hecho están con otra cabeza, no son como nosotros, es como, viste, nosotros tenemos otra cosa. Ellos ya vienen como, vas a tirar ese papel ahí, es como, viste, otra conciencia. Claro, sí. Hay muchas más cosas, pero como que siento que realmente tenemos que meternos a fondo para poder cuidar este planeta porque realmente tenemos uno solo y creo que todo el tiempo se está comunicando y diciendo tipo, paren un poco con todo esto. Pero bueno, espero que podamos lograrlo. ¿Te costó comunicarlo en tus redes sociales? Porque digamos, vos en realidad, tus redes no hablaste desde el minuto cero de lo que es el medio ambiente, empezaste con lo que sos vos, modelo, actriz, cantante, ¿te costó anexarlo a la comunicación del cuidado del medio ambiente? Mira, no es que me costaba, me puse como un poco cagona en ese sentido porque en Instagram son muy detallistas, muy juzgadores, juzgadoras, con un montón de cosas y no estaba preparada todavía para asumir si me equivocaba. O sea, yo cuando quiero hacer las cosas, quiero hacerlo al 100%. Y por ejemplo, no sé, digo, me ha pasado cuando empecé en todo esto de encontrar marcas cruelty free, veganismo y qué sé yo, tipo, bueno, sí, soy vegana y qué sé yo. Y de repente trabajaba con marcas que yo no sabía, que no experimentaban en animales, pero vendían en China. O sea, cuando una marca vende en China, estaba hablando que con ese producto se haga lo que quiera, porque en China todavía, por ley, se tiene que testear en animal. Entonces, viste, al principio me dio miedo por eso, porque no estaba preparada para recibir, vos, qué decís, que sos vegana, y después, bueno, esperen, es todo un proceso, yo también estoy aprendiendo en el camino. Bueno, hoy me siento como mucho más poderosa en el sentido de que tengo mucho más información, de que me animo a hablar de esta temática, porque realmente es algo que lo vivo a diario. Obviamente me confundo un montón de veces. ¿Podría ser mucho más? Sí. Pero bueno, hoy me animo a decirlo y a comunicar todo lo que yo estoy haciendo para que de a poquito también podamos ir haciéndolo entre todos y todas.